Uno de los efectos de la pandemia en la economía ha sido la revalorización del Empira, la moneda local frente al dólar, dado el nivel de las reservas internacionales y menor importación de bienes, entre otros. Debido a que las bóvedas del Banco Central cuentan con más de 7 mil millones de dólares en reservas internacionales y la inflación se mantiene casi estable en Honduras y en los países, con los cuales se realiza comercio, el Empira se ha revalorizado en 33 centavos en los últimos 84 días. El Empira se ha revaluado, o sea que ahora para importar nosotros necesitamos menos Lempira para dar por cada dólar. Llegamos a estar, el precio de venta estaba alrededor de más de 25 Lempira. El 28 de mayo del 2020, para comprar un dólar el hondureño necesitaba 25 Lempiras. Es el precio más alto de venta que alcanzó la moneda extranjera en Honduras. Este día su precio es de 24.67, o sea 33 centavos menos. La noticia no es mala, pero tampoco tan buena, porque no implica que el país está produciendo más. Es bueno cuando la revaluación se da, más bien porque la competitividad ha incrementado. ¿Qué significa esto? Cuando el valor de nuestras exportaciones supera al valor de nuestras importaciones. Es decir, cuando el país se vuelve un gran vendedor, pero cuando se da porque las importaciones han caído, no porque hay una mejora en la productividad hondureña, sino porque no hay demanda debido a una crisis económica, entonces ahí la situación más bien tiene que ser preocupante. Para la revalorización las condiciones son diferentes, entre ellas una menor importación de bienes y servicios. Se mantiene elevado el ingreso de divisas por concepto de remesas. La inflación de los países con los que Honduras mantiene relación comercial se mantiene baja. Existe una reducción en la factura petrolera. El ingreso por exportaciones se incrementó y Honduras ha recibido miles de dólares por concepto de nuevos préstamos. Tarde o temprano retornará el proceso de deslizamiento de la moneda, asegura este financista. Esto de una u otra manera ha fortalecido el valor de la moneda y la ha mantenido. Esto no quiere decir que esto es permanente, esto puede regresar, que la moneda se evalúe próximamente, en las próximas dos semanas, ¿verdad? Es un comportamiento dinámico y que tiene que ver con la evolución de la economía, tanto interna como externa en la relación comercial que el país tiene. Al reactivarse la economía, los importadores comenzarán a comprar más dólares para obtener materia prima o productos terminados para el comercio. También se necesitará comprar más combustible, entre otras necesidades que el país necesita cubrir.